400 kilos de erizos y 1.300 de ostiones se repartirán durante esta jornada en el barrio de la Viña y la plaza de San Antonio. Todo un ritual gastronómico que requiere su técnica. Hombre, es un poco delicado, ¿no? Pero en el momento que se le coge tranquillo ya no es difícil. Y es que el erizo genera pasiones. Está buenísimo, como siempre. Aquí dan dulce, bueno, bueno, bueno. Sí, 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 muy bueno. Sin embargo, los más viejos del lugar aseguran que ya no son como los de antes los que se cogían en la playa de La Caleta, una práctica actualmente prohibida. Tienen depresión, depresión, porque como no llueve y está muy triste. Además con los gases que dicen que están saliendo de ahí de la... De los astilleros dicen que no. ¿Dónde es? ¿De casa? ¿De dónde están saliendo los gases? Ah, va a ver que sembró los erizos. Cuanto a ver que se ha conseguido otra semilla va a ver que sea... Buen humor no falta, ni tampoco las primeras coplas. De hecho, mañana comenzará el concurso de agrupaciones del Teatro Falla. Pero eso será mañana. Hoy, hasta el atardecer, hay fiesta para rato en el casco histórico.